Yyyy que pasa a todos chavales, soy TintuanaStrikiyo y hoy vamos a ver un vídeo de las cosas más exclusivas y voy a ver si vosotros lo tenéis todo, sois unos genios del mundillo pero va a ser complicado que tengáis todo porque hay dos skins que son las más caras de todo el juego que... cuidado eh, cuidado, estamos hablando de casi mil dólares en dos skins eh así que antes de comenzar con el vídeo, muchas gracias por apoyarse haciendo el canal y un saludito a todos los oldschools que sois Santiago Maldonado, Hugo Alberto Cari Lozano, Alfonso Martínez, David Rodríguez, David Iconofi, Cacering Golding, Kizio L9, Mario Willipay, Zafieldreyer, Marcos Paniagua, Alexi Uderot, Emilio Carmine, Krasgato, Moltres, Anzures, Melalin Lojarles, Imbizuki, Rodro Boom, Iván, Efrengan, CSR, AJR, Leo Alba, Hellos Hijos, Elevs Spawn y Pure, no me acordé más pero... gracias por el apoyo empezamos con las skins de preordenación bueno, o sea, de preordenación, o sea, que se conseguían si preordenabas el juego en distintas páginas o en distintas tiendas tenemos estas, muchos tendréis la Vector Lancer, que es esta de aquí ¿por qué? porque o... la puedes conseguir o reservando el juego a través de la consola o reservando el juego a través de la Microsoft Store yo lo hice a través de la Microsoft Store, así que... perfecto luego tenemos la skin del Tattoo de Marcus que se conseguía si ordenabas el juego en GameStop aquí en España GameStop había uno y ya lo cerraron, o sea, ya no hay más GameStop luego tenemos la skin del CGO del aire, que se desbloqueaba si ordenabas el juego en Best Buy luego está el Tattoo de Carmine, que se desbloqueaba si lo comprabas en Walmart y luego está en Kog Marine Lancer, que se desbloqueaba si lo reservabas en Amazon muchos tendréis esta, yo de hecho la tengo esta no se la ha visto a mucha gente esta es la del Marcus, ¿vale? esta es la de GameStop luego tenemos la del COG, la del aire que esto crea que es la del Walmart no, la del Best Buy, ¿vale? luego tenemos la del Carmine que está bastante... esta sí que se la ha visto a... no a mucha gente, pero sí que se la ha visto a alguno y luego por último está esta que es la del Amazon ¿vale? luego, bueno, pues tenemos aquí una cantidad pues muy grande de skins ¿no? que, bueno os voy a ir explicando, ¿vale? primero tenemos el paquete de Ape el paquete de Ape sigue estando en el juego o sea que por tanto no es muy exclusivo que se diga ¿vale? luego, tenemos esto que ya lo hablaremos después y tenemos esto aquí en el paquete por así decirlo, más tocho del Gears 5 venía una skin exclusiva que muy poca gente la tiene MK Krauser sé que la tiene que es el Jack de Fibra de Carbono que está por aquí y de eso si buscamos Carbon Fibre Jack tiene que salir Gears 5 el Jack de Fibra de Carbono no sé si habrá imágenes o no habrá imágenes creo que es que de hecho no hay ni imágenes ¿sabes? del Jack de Fibra de Carbono pero bueno está aquí pone Exclusive In-Game Jack Skin y ahí es Carbon Fiber el MK Krauser la tiene luego seguimos estos son los tatuajes de todas las skins de las latas de Rockstar que había un total de 7 skins si no me acuerdo si no recuerdo mal ¿vale? dos de ellas son bastante complicadas de conseguir que eran la del Swarm y la de Dell ¿por qué? porque salieron no salieron junto con las otras 5 sino que salieron como un poquito después entonces no todo el mundo podía comprarlas así pero como he dicho estas latas a España no llegan sé que en Latinoamérica no sé si llegarán algunos me han dicho que sí otros me han dicho que no pero yo sé que en España no llegan estas latas o sea entonces es una puta mierda pero yo las he conseguido de hecho podéis conseguirlas actualmente pero si queréis un vídeo de eso ya os explicaré cómo conseguirlas ¿vale? estas son todas las latas que venían con sus respectivos códigos que vale está todo muy bien ¿no? y estas son las más exclusivas ¿por qué? porque son las del Circle K la de Circle K fue la que te doy con el Dell o sea el banner de Dell y la skin de Dell y luego está la del Warmat Exclusive ¿qué pasa? la de Circle K y estas dos ya las subí yo el otro día que es que eran de las dos de las dos más exclusivas de Rockstar porque no salieron junto con las otras normales entonces hubo gente que no las pudo conseguir hubo gente que por ejemplo si consiguió todas menos una o no sé ¿vale? pero esta está muy guapa de hecho en game es la que estoy usando ahora mismo y está bastante bastante guapa luego el pack de Terminator lo podéis seguir comprando con lo cual no lo voy a contar el de Halo lo podéis seguir comprando y ahora ya viene lo más interesante que creo que muy poca gente lo tiene el chips Ahoy el paquete es de los chips Ahoy ¿vale? el paquete de los chips Ahoy cuidad con eso porque son dos marcas y dos dos banners ¿vale? son bastante exclusivos muy poca gente los tiene ¿vale? vamos a ver si están aquí en Reddit no estoy seguro pero creo que no aquí no están en Reddit a lo mejor están yo sé que en esta página sí que los venden pero vamos a buscarlo en imágenes porque suelen salir aquí están estos son los banners exclusivos de chips Ahoy y sus marcas exclusivas de chips Ahoy no sé si alguno de vosotros las tendrá pero es muy difícil encontrarte alguien con estas dos marcas de hecho yo creo que no he visto todavía creo que aún no sí que he visto con esta pero con esta no y con esta y con estos dos banners ya creo que cero y son de las más exclusivas porque creo que muy poca gente sabía que sacaron un patrocinio de chips Ahoy con guías 5 ¿vale? y eso cuidado ¿vale? pero luego hay otra que todavía es muchísimo más exclusiva que ahora lo veréis luego tenemos aquí el chips Ahoy o el ultimate edition luego aquí ya venimos con las skins tochas ¿por qué? porque si tú te comprabas la consola edición edición especial de guías 5 o con el mando te venía pues la cake de hielo el jack de hielo y las skins estas de hielo yo las skins de hielo las estoy intentando conseguir para darlas al canal porque estas fueron unidades limitadas ¿vale? ya no creo que ya no se venden de hecho el mando ya no se vende porque ya no se ha dejado de producir y la consola creo que de 3 cuartos es lo mismo si es cierto que podías comprarte el disco duro que si te comprabas el disco duro de 2 teras te venía la skin de hielo para la lancer y si te comprabas el de 5 teras te venía la skin de hielo para la lancer la nacer y la pistolita pero nada más ¿vale? luego esto pues es otra cosa distinta estas también se las he visto a casi o sea a nadie son las skins de grafiti la skin de la lancer de grafiti la podías conseguir viendo un streaming de mixer cuando hacían mixer en aquellas épocas o también preordenando una figurita de acción de marcus fenix ¿vale? a mucha gente también se las regalaron por comprarse el game pass ultimate pero eran un tiempo específico y muy poca gente sabía cuando te las daban y cuando no luego estas dos skins ¿vale? la lancer y la pistolita de grafiti solo las podías conseguir si ordenabas a la que hay día ¿vale? estamos hablando que ahora mismo estas figuritas en eBay se venden a 70 80 dólares ¿vale? pues imaginaos ¿no? pues serían son cuatro unos 1600 pesos mexicanos aproximadamente cada una ¿vale? cada una entonces en total 3200 3200 pesos mexicanos estas son las figuritas de aquí ¿vale? son escala 1-12 que bueno está bastante luego ya venimos con las cosas del Razer lo de Razer también tiene su tiene su miga porque ya sabéis que Razer sacó una colaboración con Gears 5 y bueno el teclado este por ejemplo te puede costar 200 y pico ratón 80 y tantos los cascos 100 y pico y te daban la Lancer la de Razer que creo que es de las Lancer más guapas que hay negra con un aspecto de borde verde el banner de Razer que yo le tengo también y un Blood Spirit también de Razer que es un ratón luego por último bueno esto para mí es lo más exclusivo que ha habido tío esto el banner de Kellogg's y dirás tú qué cojones si Kellogg's hizo una promoción con Gears 5 en el cual tú podías conseguir un banner que es este banner de aquí de hecho pone Kellogg's02banner creo que hay otro pero no sé cuál es es que no lo he encontrado en ningún lado y de hecho creo que nadie lo tiene bueno nadie no a ver este tío sí que lo tiene pero si conocéis a alguien que tenga este banner es un friki porque creo que ¿cómo se llama? la colaboración de Kellogg's con Gears 5 Kellogg's es el de los cereales que dije poquísima gente la conoce de hecho lo subí el otro día bueno hace un par de días diciendo hay una colaboración que es creo de las más exclusivas que es la de Kellogg's con Gears 5 y dijo uno ¿Kellogg's? sí la de Kellogg's este de aquí seguramente luego tengas otra cosa de Kellogg's pero no sé cuál es ¿vale? y ahora ya entramos en bueno esto también te da una skin con si te comprabas un jersey y ahora ya entramos con las cosas las dos cosas para mí más caras y más exclusivas de todo el juego que son la Winter Kate ¿vale? esta skin la Glacial Armor Kate cuesta 700 dólares mínimo ¿vale? Glacial Kate Armor bueno vamos a ver las imágenes esta skin cuesta 700 pavos mínimo porque luego hay hay más hay más en plan de hecho vamos a mirarlo porque esto venía con una figurita de acción Kate venía con viene una figurita de acción que cuidado porque es a tamaño creo que es enorme el tamaño no me acuerdo cuánto era pero no está aquí a ver el día de acción figure Winter este este de aquí Winter Armor no está tiene bueno no está una leche lo que os estaba comentando esta de aquí esta figura bueno de hecho la tenéis aquí esta figura de aquí la tiene si habéis visto algún directo o algún stream de de Gears 5 de los oficiales en al fondo donde se solía estar Tana Seasons estaba esta esta figurita esta figurita el precio original cuesta 600 y pico dólares pero tiene como 3 3 3 categorías tiene la normal una que es un poco más exclusiva y la ultimate edition vale de hecho aquí lo vamos a ver mira exclusive edition 590 bueno 600 dólares 600 dólares es 12.000 si no 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 si 20 si 20 son 400 pesos mexicanos 30 veces más serían 600 ¿no? 630 12.000 pesos mexicanos si no si no he calculado mal las las cuentas ¿vale? 600 pesos mexicanos bueno o sea 600 600 dólares esto la figurita que te viene con esta skin esta skin cuesta 600 dólares ¿vale? y ahora vamos a una también que es de las más complicadas de ver que creo que muy poca gente la tiene y es la PDP lancer skin es la única lancer roja completamente una completamente roja no pero roja que la puedes llevar en la CGO porque si vosotros os acordáis desde Gears 3 las skins azules son para la CGO y las skins rojas son para los Waron de hecho si os acordáis en Gears 4 sacaron las skins estas azules que estaban todo guapas que no me acuerdo como se llaman que te las podías poner a Usuar y luego hicieron una actualización que ya no te las podías poner a Usuar y es esta skin de aquí la PDP lancer y dirás tú ¿cómo consigo yo esta skin de PDP lancer? que es promocional de hecho el tío este de aquí si os fijáis la tiene esta es esta lancer vale esta lancer se consigue comprando la réplica exclusiva a escala 1 a 1 de la lancer de Red Crimson que es PDP ¿cuánto cuesta? pues en torno a los 400 dólares vale es decir 8000 pesos mexicanos entonces entre esta skin y la skin esta estaremos hablando de que te dejas casi 1000 1000 dólares vale es decir 20.000 pesos mexicanos creo si no hago mal los cálculos vale entonces estas dos skins esta sí que o sea la del Winter Armor esta de aquí se puede llegar a ver un poquitito más que esta de aquí que la de la PDP porque es que creo que esta muy poca gente se compró la réplica al final la réplica es algo que tienes que tener ahí colgado en casa bueno luego la puedes vender ¿no? pero quien te va a comprar una réplica si no es por el código entonces bueno si vosotros tenéis algo de esto de en plan la PDP o la la Glythe Arcade tú me molaría hacer un vídeo tío con vosotros porque creo que muy poca gente ya si tenéis el banner de Kellogg si es que vamos ni te cuento tú pero bueno no sé cuantas cosas de todas las que he nombrado tenéis yo sé que hay mucha gente que por ejemplo las skins de Rockstar sí que las tiene todas vale porque a ver son bastantes ¿vale? o sea no no son siete creo Rockstar Rockstar DL Figures 5 son un huevo de skins ¿vale? las skins las las de Rockstar aquí están son la de Kate la de JD la de Dell la de Marcus la del Team Scorpion y de los Swarm ¿vale? muchos tenéis la de el Team Scorpion la de Marcus la del JD y la de Kate ¿vale? que son las las cuatro las cuatro principales ¿por qué? porque fueron las que más salieron pero la de Dell y la del Swarm no tanta gente las tiene es cierto que hay gente que sí que las tiene ¿vale? que hay gente que que guay si las tienes y sal pero no son tan comunes de ver y de hecho aunque mucha gente tenga las aunque mucha gente las tenga no sé apenas se usan tío y en verdad es algo súper exclusivo porque porque ya esas latas ya no se hacen sí que puedes comprar el código pero que no te timen no compres la lata la lata ya no sirve el código sí ¿vale? pero eso ya hablaré yo en otro vídeo si queréis así que nada espero que os haya gustado el vídeo me gustaría saber cuántas cosas exclusivas tenéis de todo lo que he nombrado y poquito más un saludito y nos vemos en el siguiente ¿eh? ¡eh! ¡eh!